...el feriado para estar en el parque municipal. Acá donde estamos nosotros, que este es un lugar también característico de Pergamino, para quien conoce la ciudad, estamos en la avenida Roca, justo donde están las dos plazas, el lugar donde todo el mundo se concentra a esta hora para pasear, para dar una vuelta, para charlar un rato. Bueno, están tomando mate, obviamente, y viendo a ver si vuelve a nevar, como para ver la nevada la última del día, en este día histórico para muchos, como lo es en la capital federal, para acá también exactamente lo mismo José Antonio. Y vos vas a ver, en la nota que vamos a compartir ahora, quizás el momento en donde más nevó fue a la mañana. Entre las 7 y las 10 de la mañana, bueno, todo se cubrió de un manto blanco y la gente empezó a llamarse por teléfono, salgamos, nos encontramos en tal lado, vamos a sacar fotos y demás. Bueno, aprovecharon ese rato bien largo como para vivir este 9 de julio de una manera especial en medio de la nieve y disfrutando el feriado como nunca se lo imaginaron. Fijate lo que pasaba tempranito. A ver. Mando un poco el frío y disfrutando de ver nevar en pergamino, nunca lo habíamos visto, algo insólito. ¿Cuánto hace que no... Y algo de 35 años, pero yo no lo vi esa vez. No, es algo hermoso, no se puede describir. Más o menos 35 años va a ser lo que tenés vos. ¿Y lo viste nevar por la última vez? Sí, sí, ahí casi San Nicolás, andaba paseando y todo. ¿También? Sí. ¿Y como ahora, misma cantidad o...? Un poquito más, ahora cae más ahora. Ahora cae más. Sí, nieve, sí. Así que bueno, ¿te despertaste con este paisaje? Sí, me despertó y el hijo que estaba en el barrio me quedaron. ¿Un mensaje de teléfono? Por teléfono, como a las 5 de la mañana me llamó. Y yo me desperté y fue en mi night y caía nieve. Estaba nevando. Bueno, en cualquier momento vamos a retomar el contacto con nuestro compañero Marcos Barroca, pero la imagen que tenemos allí, y además, sigue nevando y la gente, pero contenta. Mira, escuchen qué clima, escuchen el clima ahí. La gente en Villa de Boto está feliz, y claro, ¿cómo no va a estarlo? Es un fenómeno al que no están acostumbrados. Incluso las personas de más edad ahí, seguramente estos no lo han visto nunca, por lo cual están disfrutando en la calle de un día que puede ser histórico. Ellos tienen el orgullo y la alegría de participar de un día histórico, porque puede que este fenómeno no se repita tal vez en 50 años. Miren ustedes. La posibilidad de que esto siga, además, se mantiene para las próximas horas. Y en pergamino, el panorama está de esta manera. Y allí está el muñeco del que me hablaba, Marcos Barroca. Ahí está ese muñeco. Increíble la cantidad de nieve que hace falta para eso. Sí, Marcos, te escucho. ¿Viste, Pepe? ¿Viste, Pepe? Yo te dije que se juntó bastante nieve como para poder armar un muñeco, y muchos lo usaron de souvenir arriba de los autos. Te digo, decime la verdad, ¿pensaste hacer un muñeco de nieve en pergamino alguna vez? Nunca, nunca. ¿Y de casualidad? No, ni ahí. Nunca, nunca. Una cosa impresionante. ¿Y dónde lo hicieron? ¿A la mañana, a la tarde? ¿En qué momento? A la una y media de la tarde. Dejé de trabajar y le dije, vamos, que esto no podemos perder. No pensé que iba a haber tanta nieve. ¿Los juntaste en casa? ¿Esto fue en casa? No, no, salimos para aquel lado de la ruta y juntamos, no, no. Lo armamos ahí y justo encontramos una zanahoria y lo hicimos ahí casero. Bueno, increíble, ¿no? ¿Se sacaron fotos todo el día? Sí, sí, genial, genial. ¿Se disfrutó de otra manera el feriado, no? Sí, yo trabajé igual, pero le dije, cortamos acá y vamos. Mirá que yo nunca dejo de trabajar. ¿Entonces se podía perder esta oportunidad? No, nunca, no. Mirá que tengo que ir a Bariloche, lo tengo acá, no me lo iba a perder. ¿Cómo lo conservamos el muñeco? ¿Hasta cuándo aguanta? No sé, lo metemos frío, sí. Gracias. Bueno, ahí está, José Antonio, es increíble, la verdad. Un muñeco en pleno pergamino, impensado para todo el mundo, para los chicos, para los grandes. Creo que es la imagen, lo que sintetiza lo que fue este día histórico para muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, de la capital federal, y la alegría principalmente de los chicos, porque la mayoría, creo que como un denominador, no conocían la nieve y tuvieron la oportunidad en su propia ciudad, José Antonio. Bueno, Marcos, está trabajando de temprano, en cualquier momento retomamos el contacto, mientras tanto aproveche, tómese un chocolate con churros para calentar un poco el cuerpo, nosotros volvemos enseguida, ¿sí? Dale, dale, te compro uno, no hay problema. Chao, hasta luego. Vamos a ver qué pasa en Lomas de Zamora. Desde las dos y media de la tarde está manteniéndose este fenómeno. ¿Qué sigue, Javier Lozano? Sigue, y recién escuchaba a Marcos, bueno, en pergamino, la gente festejando, al igual que acá, armando muñecos, ya este señor ha armado un pingüino, no creo que tenga connotaciones políticas, gritando, barilo, barilo, con el clásico canto que hacen los estudiantes que participan de concursos televisivos y quieren la bariloche. Hay otro que exageró y ya se vino con la tabla de Snowboard, la ha mostrado en cámara. Bueno, todos los festejos sirven para representar lo que significa la niebla de Gran Buenos Aires, particularmente en pleno centro de Lomas de Zamora. Ustedes pueden ver la alegría que hay en esa imagen, ya empiezan a tirarse con bolas de nieve de un lado a otro de la calle. Hace un rato también les contábamos que salía a reducir el ingenio con los cantos. Ahora dicen que el que nos salta es un inglés. Todo tiene que ver con el fútbol, todo tiene que ver con un día increíble, con un regalo de la naturaleza. Ahora la gente grita Argentina, Argentina. Por eso vamos a hablar con la gente para que puedan expresar lo que están sintiendo con un fenómeno de la naturaleza que no se dio desde hace muchos años en Buenos Aires. Bueno, esto no tiene ninguna alusión política, ¿no? Absolutamente nada. Es un muñeco absolutamente lomense. ¿Qué sientes? La verdad estoy enloquecido. Hace 42 años que vivo en Lomas, nunca pasó esto, estoy feliz. Me encanta. Y el muñeco está chocho. Hoy temprano cuando todas las previsiones metrológicas de la gente que sabe que podía llegar a caer agua a nieve, bueno, esto lo supera. ¡Aguante, Lomas! Absolutamente. Estábamos preparados desde esta mañana esperando que esto suceda. ¡Aguante, Lomas! Impresionante la nieve. ¿De dónde es, señora? ¿Eh? ¿De dónde es? ¿Acá de Lomas? ¿De Lomas? ¿Qué sientes? Una emoción bárbaro. Un beso para mis nietos, mi marido, mis hijos. Vos estás exagerando un poco. No, no, la verdad que es para disfrutar y aguante el snowboard y, bueno, y aguante la gente de Lomas acá disfrutando. Y bueno... Si tenés tabla de snowboard, habrá sido la nieve, me imagino. Trabajo en Bariloche, por eso tengo la tabla. Trabajo para recrear, que es una empresa de turismo. Y bueno, estamos acá disfrutando un poco de Lomas. ¿Qué te parece? Algo mágico, mágico. Para disfrutar. Bueno, ya que sos un hombre de experiencia, ¿se puede juntar nieve? No, no, no. No están dadas las condiciones para que se acumule la nieve para hacer el deporte. Aparte no hay montaña, nada. No hay deporte, no. Pero digo, si sigue levantando, sí. Tiene que llegar la temperatura a cero grado y, bueno, bajar un poco la humedad. En la superficie, ¿eh? No en la sensación térmica. En la superficie tendrían que estar en cero grado. Pero bueno, tengamos optimismo que va a nevar y va a tener base de nieve. ¡Vámonos, Lomas! Bueno, este muchacho, José Antonio, ya está compitiendo a Saldívar, a Confesores. Habló de humedad, de condiciones de clima. Bueno, da para todo este día tan especial. Cada vez más gente frente a la Municipalidad de Lomas. Y bueno, la alegría en un día feriado, aprovechando que mucha gente está en su casa, desafiando al frío, desafiando a estos copos de nieve que desde hace ya más de media hora están cayendo incesantemente. Javier, vamos a retomar el contacto en cualquier momento. Y está bien la alegría de la gente allí. Están viviendo un día histórico. Esto es historia. Que lo tengan todos claro, porque vaya Dios a saber cuánto va a pasar para que pueda vivirse un día así. Como el que se está viviendo en Villa de Boto también. Las imágenes que tenemos en Villa de Boto que se están generando allí, donde la gente incluso ha cortado la calle. Ya directamente la gente estanta ahí en la zona que directamente ha cortado la calle. Tiene una alegría desbordante. De paso se sacan el frío los muchachos y las chicas. Se sacan el frío. Y claro, es que un fenómeno que no se daba desde 1918, bueno, con más acumulación de nieve, o desde el año 1928. Agua-nieve, sí, varias veces. Incluso una caída importante allá por el año 67, 68. Pero este fenómeno es muy inusual en la ciudad de Buenos Aires y en sus alrededores. Y la verdad es que está cayendo nieve. Y es un fenómeno que no para. Y uno de los jóvenes decía en Lomas de Zamora que se necesitaban cero grados. Bueno, estamos en un grado cuatro décimos y la sensación térmica todavía es un poco más baja. Así que no sería de extrañar que se pudiera alcanzar esa temperatura. Así está el panorama con estas imágenes de la gente en Villa de Boto. Está contentísima con otra tabla de snowboard también entre Villa de Boto y Lomas de Zamora. Nos quedamos para retomar el contacto en cualquier momento con nuestras unidades móviles. Mientras tanto, vamos a Alejandro Ramos. Hay novedades, Alejandro. Alejandro, te escuchamos. Bueno, José Antonio, tenemos que hablar de algunos accidentes. Atención, porque obviamente este fenómeno meteorológico no es gratuito y trae sus consecuencias. Y esto está pasando hace segundos, pasó en minutos, mejor dicho, en Ezeiza. En el partido de Ezeiza, en el cruce de Tucumán y French, ahí chocaron dos autos, un choque fuerte. El que lleva las de perder es el de Alzu Celeste que queda sobre la brea. Hay una persona atrapada. Su conductor también resultó herido, pero sin mayores inconvenientes lo pudieron rescatar. Pero la mujer que lo acompañaba, este hombre, quedó ahí atrapada. Tuvo que llegar los bomberos. En el instante lo vamos a ver. Asistidos, todos por personal médico. Esto reiteramos, en Ezeiza, el cruce de las calles Tucumán y French. Ahí están asistiendo las mujeres justamente a la espera de la llegada de bomberos para rescatarlas, porque recibe un golpe justo de su parte. El Renault 12 venía rápido desde el cruce de las calles, justamente, en la municipalidad de Ezeiza. En lo que respecta a esta persona fue rescatada por bomberos. Su acompañante, su conductor, mejor dicho, resultó herido también, pero levemente. Bomberos tuvieron que rescatar a esta mujer que quedó ahí atrapada en el dayatsu después de este accidente. Reiteramos, José Antonio, que esto pasó hace minutos más en Ezeiza, en el cruce de Tucumán y French. Entonces, fuerte, fija que justamente la nieve está de por medio. El piso muy resbaladizo. En algunas esquinas las condiciones no son las mejores. Junta a cierre. La tierra con esta nieve que está cayendo forma una fecha de lodazal que es lo peor para controlar un auto, pero igualmente aquí alguno de los dos venía con una velocidad realmente importante. Golpe lateral para este auto de Ezeiza. La mujer que iba de acompañante en este vehículo resultó herida. La rescataron bomberos. Este es el material que ingresó hace minutos tan solo a todo noticias. Y ahí justamente la conmoción que se armó, el revuelo, digamos, en ese cruce porque entre lo que pasaba con la nieve y este accidente obviamente se tomó poderosamente la atención. Ahí está el personal de bomberos de Ezeiza que logró rescatar a la mujer. Reiteramos entonces, José Antonio, el cruce de Tucumán y French en Ezeiza. Un choque entre dos autos. Plena nevada en la Gran Buenos Aires y un accidente importante. Dos heridos. Esta mujer atrapada, llegó a la de perder también y tuvieron que colocar cuello estopédico. Llegaron los bomberos y la rescataron ahí justamente con personal médico del hospital de Ezeiza. Todavía se está, obviamente, trabajando en el lugar porque los vehículos están ahí. Si van a pasar por ese cruce de Tucumán y French, sepan no, cuidado, porque todavía cae nieve en Buenos Aires. Y esto, en parte, fue consecuencia de la falta de precaución de los conductores, pero también estas condiciones meteorológicas impiden que un auto sea controlado de la forma adecuada. Y, José Antonio, tenemos dos accidentes más. Atención. A ver. Uno en Nueva Pompeya en Chiclana y La Plata ha hecho caer de un colectivo y de una ambulancia del SAME. Hay una persona herida. Reiteramos, Nueva Pompeya, el cruce de Chiclana y La Plata por escenario de un accidente, un choque entre un colectivo y una ambulancia del SAME. el saldo una persona herida. Y, atención, en uno de los ingresos a la ciudad de Buenos Aires que está teniendo un poquito más de tránsito que la habitual por el regreso del fin de semana largo, autopista La Plata de Buenos Aires, altura del Riachuelo, mano a capital. Ahí chocaron una camioneta y un auto. Hay dos personas heridas y con gestión de tránsito. Reiteramos, es muy importante porque está llegando mucha gente por esta autopista hacia la ciudad de Buenos Aires, autopista La Plata de Buenos Aires. Sobre el puente que está en el Riachuelo, ahí chocaron una camioneta y un auto. Hay dos personas heridas y con gestión de tránsito, mano a capital. Máxima precaución, José Antonio, justamente lo hablábamos en nuestro informe anterior, pero obviamente nunca es del todo suficiente reclamar una y otra vez la precaución. Tres accidentes al menos hemos tenido en esta tarde y todavía falta, todavía nos llegó el grueso de la gente que salió. Así que vamos a estar viendo qué pasa, qué sucede. José Antonio. Alejandro, contacto permanente contigo. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a la pausa y enseguida en Todo Noticias. Gracias. Bueno, vamos a ver algunas imágenes. Ya está Daniel Cortés con nosotros para hablar también del tiempo, tiene los datos nuevos. Pero por favor, acaba de llegar a mi correo esto que ven ustedes allí. Miren lo que es esto. Esto me lo manda un buen amigo que tiene esta casa ubicada a mitad de camino entre Ingeniero Majwitz y Campana. Parece que fuera Bariloche. Miren ustedes lo que es esta casa completamente nevada. y además se ve claramente la nieve cayendo. Esta imagen está tomada en una casa, en un country entre Ingeniero Majwitz y Campana. En el tramo que va todo está así. Me cuenta que todo está así. Agradezco el trabajo de mi amigo Juan José Álvarez que me ha mandado esto aquí a Todo Noticias para que vean ustedes una de las tantas imágenes que seguramente hoy va a llenar todos los espacios informativos de la República Argentina. Todo el Gran Buenos Aires está afectado por la nevada y bueno, está acumulando en todos los lugares donde hay plantas prácticamente se está acumulando la nieve. Bueno. A esta hora, bueno. Sí, eso te quiero pedir. Los datos y vamos a los títulos y después seguimos contigo. Bueno. La temperatura actual un grado sobre la Ciudad de Buenos Aires y dos grados cuatro décimas bajo cero de sensación térmica. La humedad 96%. La presión que continúa elevada a 1023.8 hectopascales. Vientos que soplan del sur a 12 kilómetros en la hora el cielo está cubierto sigue nevando en la Ciudad de Buenos Aires la visibilidad está reducida a dos kilómetros por las nevadas y el total de agua caída hasta esta hora es de 2.4 milímetros dado que bueno una vez que cae la nieve sobre el pluviómetro se derrite y se mide igual que una precipitación líquida. Bueno, me lo contás enseguida pero parece que las condiciones para que esto siga están dadas. La conjunción de los elementos para eso están dadas. Están dadas. Sí, vamos a ver hasta cuándo. Ahora hablamos los detalles. Ahora títulos en todo noticias. Gracias. 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 Un hombre resistió a los tiros el robo de su departamento y en Belgrano mataron al sereno de un supermercado chino. Esperando al tri la selección tuvo un entrenamiento liviano con miras a la semifinal del miércoles ante México. Mañana el plantel de Basile va a ser un gran en la ciudad de Buenos Aires en lo que es un día histórico. Y la información que tiene por supuesto Daniel Cortés para que entendamos mejor todo este fenómeno. Bueno, el fenómeno se da por la conjunción de dos cosas. Entró aire muy frío polar sobre la ciudad de Buenos Aires, especialmente sobre todo el centro de nuestro país y un núcleo de aire frío en altura está atravesando en estos momentos el norte de la provincia de Buenos Aires. Esto está generando que se registren nevadas prácticamente en la totalidad del norte de la provincia de Buenos Aires. Ya comenzaron a mejorar en el oeste de la provincia las condiciones del tiempo pero van a permanecer durante prácticamente toda la noche y parte de la madrugada aquí sobre la ciudad de Buenos Aires. Como vemos para esta noche está pronosticado que siga el cielo cubierto se registren nevadas aisladas la temperatura a las 9 de la noche va a estar alrededor de 0 grados centígrados seguramente la sensación térmica muchísimo más baja. Para el día martes durante la madrugada todavía tenemos la prioridad de nevadas recién comienzan a mejorar las condiciones del tiempo a partir de la mañana con nubosidad en disminución un día muy frío con baja sensación térmica los vientos van a seguir soplando leves del sudoeste la mínima en capital un grado bajo cero tres grados bajo cero para el Gran Buenos Aires y una máxima de apenas siete grados. Para los próximos días el día miércoles más frío todavía sobre la ciudad de Buenos Aires pero ya el cielo despejado ligeramente enurado la mínima dos grados bajo cero y una máxima de diez grados para el jueves el cielo con poca nubosidad va a continuar muy frío la mínima cero y la máxima doce grados el viernes va a permanecer de tiempo frío el cielo de algo a parcialmente enurado con una mínima de dos grados y una máxima de doce grados centígrados. A ver Daniel en un día como el miércoles en donde la mínima está prevista en la ciudad de Buenos Aires en dos grados bajo cero en el conurbano bonaerense puede hacer mucho más frío todavía. Entre cinco y seis grados bajo cero podemos ver. Cinco y seis grados bajo cero un lugar abierto como Ezeiza por ejemplo. La diferencia en estos momentos en esta época del año es casi de cuatro grados entre lo que se mide en el observatorio central Buenos Aires y los registros que tenemos en Palomar Ezeiza y mismo San Fernando la diferencia es de cuatro grados. Bueno vamos a ver imágenes de la ciudad de Buenos Aires porque esto está pasando en muchos puntos del conurbano bonaerense allí la avenida General Paz en uno de sus cruces el árbol bueno me diría que estoy en qué sé yo congelado cualquier lado pero cualquier lado del sur que niega pero en Lomas de Zamora la gente está viviendo un día que es histórico a ver si lo entendemos bien esto es histórico en la ciudad de Buenos Aires y alrededor de eso a ver qué pasa Javier Lozano José Antonio bueno en cada momento que tomamos contacto pueden ver cómo la gente toma este día histórico este día donde la naturaleza ha regalado tanto y bueno la competencia de los animales hace un rato veíamos un siberiano ahora un San Bernardo la típica postal de los lugares de mucho frío más de uno recordará haber estado en el centro cívico de Bariloche donde estos perros son mascotas para sacarse fotos bueno acá una señora una vecina que se ha acercado bueno cómo le va qué tal buenas noches bueno trajo a la mascota que chiquitito dos años tiene bueno cómo se llama Strauss Strauss y Strauss debe estar chocho Strauss está enloquecido es la primera vez nunca vio nieve claro o sea lo trajimos por eso bueno porque justamente hay mucha gente que tiene estos animales en climas fríos bueno y a lo mejor en Buenos Aires sufre mucho en realidad sufre el calor pero está feliz hoy es un día pleno para él bueno qué le parece vivir esto me imagino que nunca lo habéis visto en Lomas los años que tengo nunca lo vi estamos estamos enloquecidos bueno a los chicos se hace muy difícil hablar con la gente la alegría le gana a cualquier reportaje José Antonio bueno y todos suman ¿no? porque veíamos un muchacho que trajo una tabla de snowboard otros hicieron muñecos con la nieve no faltó alguno que gastó una broma vestido de Santa Claus bueno en este caso hace un rato un siberiano ahora un San Bernardo razas de climas muy fríos y que hoy están muy contentos en Lomas con este día de nieve que comenzó a la mañana tímidamente con algún agua nieve después ya al mediodía con copos más consistentes y de hace ya una hora en la Plaza Grigera se vive la nevada con mucha alegría las familias en este día feriado que vinieron a festejar a celebrar y a tratar de retratar todos con sus cámaras con sus filmadoras un día histórico bueno y ahí está entonces Javier vamos a comunicarnos de vuelta en cualquier momento un clima bárbaro la verdad que un clima bárbaro esa gente no puede tener frío de ninguna manera ese panorama se ve en Lomas de Zamora pero en Villa de Boto también la gente incluso salió a cortar alguna calle para mostrar su alegría por este fenómeno mientras este es el panorama en la ciudad de Buenos Aires y alrededores y un panorama que por supuesto con nevadas realmente intensas en donde incluso alguna gente estuvo a la espera de que mejorara el tiempo y que se abriera algún camino para poder seguir adelante estuvo en Río Cuarto desde temprano recibíamos imágenes de Río Cuarto en la provincia de Córdoba en donde el panorama si era más clarísimamente invernal con nevadas importantes repetimos incluso algunas personas que habían ido por turismo tuvieron que esperar a que se despejara algún camino para poder seguir su viaje en Río Cuarto había empezado a nevar y con intensidad a eso de las 10 de la noche del domingo y por supuesto en la mañana de este lunes el fenómeno seguía los vecinos dicen que es la nevada más importante en mucho tiempo algunos memoriosos dicen que la nevada más importante en 30 años allí en Río Cuarto la acumulación de nieve ya es de 20 centímetros aproximadamente y como decíamos complicó el tránsito el tránsito de autos y el tránsito de varios micros de larga distancia en un fin de semana largo con particular intensidad en el tránsito donde la gente trataba de tener un poco de descanso y bueno se encontró con este panorama que en un lugar como Río Cuarto podría esperar alguna nevada pequeña una nevisca pero esto superó todas las previsiones posibles la gente de Parabienes aunque con alguna molestia porque ha tenido que esperar un poco más